aquí estamos mire gozando de otro videíto más pero sabes por qué porque vamos a montar hoy en el jk y tú tienes que estar al tanto de esto oye mi gente estamos gozando gracias a todo aquel que me está siguiendo gracias porque el canal sigue creciendo mira y mientras más tú te suscribas más grandes somos más gente nos sigue viendo así que compártelo hoy estamos aquí porque mire lo que tengo aquí detrás te sabe que le he dicho que lo vamos a montar duro y venimos por ahí hoy vamos a estar trabajando miren la suspensión llegó al fin gracias a dios llegó este y hoy la vamos a estar montando espero terminarla hoy pero mire aquí le estoy enseñando para que usted vea cómo es el ahora y el después aquí de la lo está mirando y aquí vamos aquí vamos mire a montarle la suspensión al jk viene 4 pulgadas ahí la está viendo como como m el espacio que hay aquí ahora mismo así que vamos a ponerle la suspensión 4 pulgada así que vamos a trabajar en esto mi gente síguenos bueno mi gente aquí mira ya subimos al frente mire la diferencia mire la diferencia va a estar mire bien levantadito pero mira seguimos mi gente bueno mi gente mi gente aquí ya acabamos con el jk mire 4 pulgadas oye como nos gusta de verdad se ve espectacular ahí está viendo el fondo mire y lo voy a voltear para que usted vea oye mira esto mira esto como que no mire a 4 pulgadas así ya se sabe este es uno de los primeros cambios que estamos haciendo en el jeep así que pronto venimos con las 37 vamos a buscarlas ahora pero mire quedó de show quedó de show de show ahora mira pintarlo mire está por abajo está feíto pero como está bajito no lo había hecho muy incómodo pero así que mire el final del vídeo mi gente vamos por más seguimos transformando el jk y aquí vamos por más ahí está disfrúteselo conmigo oye seguimos dios te bendiga ah